No debiste irte, amor. Tu mamá está asustadísima buscándote. Todos los problemas entre una mamá y un hijo se pueden resolver hablando. No, mi mamá es una mentirosa. Ay, mi amor, habla con ella. Debe de tener sus motivos. Perdóname, Vale. Está bien, amor, está bien. Ay, pero tenemos que decirle a tu mamá que estás bien y que estás aquí. Está angustiadísima. No, ella no me quiere. Ay, no, mi amor, no digas eso. ¿Cómo no te va a querer? Si quieres a alguien, no le mientes como ella me mintió a mí. Ella me dijo que mi papá estaba muerto cuando estaba preso. Bueno, entiendo que te puedas sentir dolido, mi amor, pero a veces las mamás hacemos cosas para proteger a nuestros hijos y no siempre nos salen bien. ¿Mentir también? Entonces, ¿tú sabes algo de mi papá y no me lo dices? Ay, a ver, a ver, ¿qué tiene que ver, eh? Yo no sé nada, papacito. ¿Cómo te voy a esconder una cosa así? Estoy hablando de Salma, que a veces... no dice las cosas como deberían de ser. Vale, por favor, déjame quedarme. Quiero vivir con ustedes. Papá. Hola, mi amor. ¿Qué dijo el doctor? Nada de alcohol, nada de abanos. Oye, el médico es un exagerado, ¿o no? De verdad. Tú prometiste que te ibas a portar bien, ¿te acuerdas? Me encanta que me cuides, ¿sabes? Y ahora que te tengo conmigo, me siento mejor que con el whisky y con cualquier habano. Ay, papá, tú eres lo único que de verdad tengo. No, no digas eso, mi amor. Estoy destruida, papá. No tengo ganas de nada, te lo juro. ¿Qué pasó? ¿Fue anoche en la exposición? ¿Algo con tu madre? Porque te busqué y no te vi más, ¿eh? Mi amor, ¿sucedió algo que ya no sepa? Ya que te vas a divorciar de mi mamá, te lo puedo decir. Una vez más, mi mamá me quitó al hombre que amo. Aquí está, calientito como lo pidieron. Disfruten. ¡Diego! ¿Y usted qué hace aquí? ¿Por qué no me avisó que venía? Bueno, en realidad no venía a buscarte a ti, pero qué agradable sorpresa. Ah, no, y entonces a quién viene a buscar. ¿Algún problema, hijo? Hagamos lo que hay que hacer. Vamos a llamar a tu mamá, Rodrigo. No quiero hablarle. Ay, mi amor, tienes que entender que tu mamá debe estar desesperada. Lo mejor en estos casos es hablar, cree, mi amor. Hablando se entiende la gente. Vale, por favor, no lo hagas. Mi amor, yo no te puedo ayudar en esta locura. Cuando seas grande me vas a entender, te lo prometo. No, no lo quiero ver. Vale, por favor, trata de entender. Mi vida, no me pidas cosas que no puedo hacer. Ay, Dios. ¿Dónde está mi hijo, Rodrigo? ¡Rodrigo! ¡Rodrigo, ¿sá que estás aquí? ¿Dónde está? ¡Rodrigo! Mi amor. ¡Honey, honey! Fue ella. Deténgala. Ella secuestró a mi hijo. Deténgala. Señora, va a tener que acompañarnos. ¡Sí! ¡Bravo! ¡Sí! dinero. Lo chico! ¡Hola!